Lo buscaron para evitar un atentado. El mensaje decía que el disparo se haría desde más de kilómetro y medio. Queremos que nos digas cómo lo harías para evitarlo. Pero lo usaron para cubrir una oscura conspiración. El viento es muy favorable, atrápenlo ahora. Enviendan al equipo, tomen la... Tirador. No hice lo que ellos dicen que hice. Estoy en problemas, necesito ayuda. Este será un trabajo difícil y complejo. Habrá heridos y más personas asesinadas. Yo no lo inicié, pero te aseguro que lo veré terminar.